Vamos a comenzar con el seminario y voy a comenzar como vicerectora de enseñanza virtual pues a contaros en líneas generales qué es este proyecto educativo que tenemos nosotros en online dentro de la Universidad Católica de Murcia y luego daré paso a la palabra pues a las vicedecanas de los grados en psicología y en educación para que ya sean una presentación un poquito más concreta. Bueno, voy a empezar pues como pone aquí a explicaros en qué consiste y por qué estudiar en UCAIM Online University. Bueno, la Universidad Católica de Murcia tiene una apuesta muy importante en la línea de estudios online, nosotros somos una universidad relativamente joven, tenemos aproximadamente unos 23 años de experiencia docente y comenzamos con una actividad de estudios en una modalidad presencial. Sin embargo, pronto, nosotros somos una universidad joven, como ya he dicho, y muy innovadora, nos dimos cuenta de que había un conjunto de alumnos en los que por su situación personal o laboral pues no podía compaginar sus estudios tradicionales con la modalidad clásica y decidimos emprender un proyecto educativo nuevo que comenzamos con dos titulaciones. Comenzamos primero con el grado en ingeniería informática por las características que teníamos y también con el grado en turismo. Esa experiencia fue una experiencia pues muy buena en la que vimos que nuestros alumnos pues conseguían con las metodologías que teníamos poder superar esa barrera que tenía tanto geográfica como a nivel de horario. Por eso, estudiar en la UCAIM Online University supone una de las características principales, es esa flexibilidad horaria que te permite estudiar desde cualquier sitio e incluso con cualquier dispositivo. Como esta apuesta, pues como dije con estas dos titulaciones, fue bien, pues se han ido incorporando poco a poco y nuestra oferta educativa va creciendo curso académico por curso académico. De hecho, este año ponemos en funcionamiento tanto máster de acceso a la abogacía, por ejemplo, que es un máster profesionalizante, como otra apuesta de otras titulaciones como un grado en marketing. Todos nuestros títulos, los títulos que son oficiales, están acreditados por nuestra Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, ANECA, y están dentro de lo que se conoce, lo digo para aquellos que os estáis conectando desde el ATAM, con el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, el cual es reconocido, como ya sabéis, en toda la comunidad económica europea, en toda la Unión Europea. Con lo cual, pues todos nuestros grados y posgrados oficiales están reconocidos en este ámbito y están evaluados por esta agencia que os comentaba antes. ¿Por qué estudiar o cómo estudiar en esta modalidad de enseñanza? Nosotros basamos nuestra modalidad en tres pilares fundamentales, que son las claves del éxito de nuestros alumnos y, por lo tanto, las claves de éxito de nuestra universidad. Lo primero y muy importante es la tutorización. ¿De acuerdo? Nosotros la tutorización la hacemos desde dos perspectivas. Primero, desde una perspectiva de acompañamiento y de introducción dentro de nuestra propia universidad. ¿Y eso quién lo va a realizar? Eso nos lo van a realizar nuestros tutores online. Tenemos un cuerpo especializado de tutores online en los cuales cada alumno que desde la propia prescripción, incluso antes de formalizar la matrícula, la prescripción, se le asigna ese tutor online, que ayuda a realizar, por ejemplo, entre una de sus funciones, pues los trámites administrativos que a veces resultan tediosos para personas que no están acostumbrados al ámbito universitario a manejar esta documentación. Entonces, este tutor asignado desde la prescripción, pues, te ayuda a saber, pues, cómo entregar las cosas o cualquier duda que tenga dentro de ese procedimiento. Labor que también hace otro departamento dentro de la universidad, que es el departamento de call center. En cualquier momento, también disponemos, pues, de unos servicios generales, de un call center, en el que podéis llamar o podéis escribir también correo electrónico, porque permitimos diferentes vías de comunicación y también nos van a contestar. Por otro lado, este tutor, que va a ser el mismo durante todo el recorrido del alumno en la UCAM, te permite o te aconseja sobre aquellas materias o asignaturas en las que te pueden matricular en función del tiempo que dispone cada alumno, o sea, es decir, de una manera personalizada. Entonces, os van a hacer preguntas, pues, que a veces os resultan curiosas, pero que son muy necesarias para nosotros, para poder aconsejar lo mejor posible. Que van a ser, pues, tu horario de trabajo, es importante saberlo, tu situación personal, pues, si estás casado, si tienes hijos, incluso la edad de los hijos. Porque todas esas cuestiones, con todas esas cuestiones, pues, sabemos cuál es el tiempo de dedicación que puede tener el alumno y, en base a eso, pues, vamos a aconsejar una matrícula. Además, como es el tutor es el mismo, pues, a lo largo de todo el recorrido, pues, si es un máster, será un año o año y medio, o en algunos casos dos años, pero los normales año y medio, y si es un título de grado, pues, a los cuatro años del grado, pues, en función de los resultados académicos, pues, también va reorientando a los alumnos y le va aconsejando, pues, por ejemplo, en algunos casos, un procedimiento que a lo mejor todos los alumnos no conocen, es que pueden hacer una ampliación de matrícula del segundo semestre. Entonces, el tutor, en base a los resultados que ha tenido en el primero, pues, te va a aconsejar a lo mejor, de esa manera personalizada, esa ampliación de matrícula. O, por otro lado, pues, bueno, pues, cualquier problema que tengáis personal, pues, lo puede hacer en una vía de contacto con la propia universidad y va a facilitar mucho esa labor. Entonces, eso es lo que hacen los tutores online, que, como os digo, son unos tutores de acompañamiento y no son académicos. Luego, por supuesto, en cada asignatura vais a tener el docente asignado que también os van a hacer esas tutorías, pero ya son tutorías académicas. Entonces, en esas tutorías académicas, pues, depende de la materia. En principio, una vez por semana o una vez cada 15 días, pues, va a tener un contacto con toda la clase, con un sistema similar al que tenemos aquí de videoconferencia, en las que, pues, os va a explicar los aspectos fundamentales de la materia, los aspectos más notorios, que os va a hacer recordatorio sobre cómo entregar las prácticas, os va a guiar sobre la manera de resolver las prácticas, os va a hacer un resumen, pues, sobre la materia que estáis tratando, cuáles son los puntos fundamentales, cuáles son las vías, pues, de poder ampliar esos conocimientos y, en general, o para contestar a las dudas que tengáis, en general, pues, os va a ir marcando, ¿vale? Esas sesiones están programadas con bastante antelación y en cada una, pues, os va a ir marcando esos contenidos o de esa forma, pues, para poder hacer un seguimiento totalmente adecuado de la materia que estáis tratando en ese momento. Entonces, esa labor de tutoría académica, pues, la va a hacer cada profesor en cada asignatura, lo cual es muy ventajoso porque os conoce, os va a conocer también desde otra perspectiva, no tan personal, y va a poder, bueno, pues, ver cuáles son vuestras inquietudes, vuestras deficiencias o vuestros apoyos y los va a ir resolviendo en estas tutorías académicas. Luego, otro de nuestros pilares fundamentales es la evaluación continua. Nosotros, por líneas generales, pero también depende del título, porque no es lo mismo estudiar un máster, no es lo mismo estudiar un grado, pero, de manera general, aunque esto puede cambiar, que todos estos cambian, aparecen reflejados en un documento que se llama la guía docente, pues, nuestro sistema de evaluación tiene tres ítems. Los ítems, fundamentalmente, son, en el caso de que se dieran exámenes, ¿vale?, que los exámenes normalmente son presenciales, aunque en algunos casos pueden ser exámenes online, como es el caso del máster de bioética. Entonces, terán exámenes, un porcentaje de exámenes, un porcentaje de la nota van a ser trabajos y un porcentaje de la nota puede ser lo que es la tutorización o seguimiento de la asignatura, lo que nosotros llamamos participación. ¿De acuerdo? Entonces, por líneas generales, en los grados están presentes estos tres ítems, ¿de acuerdo?, en todos los grados que tenemos online. Y el porcentaje varía según el estudio que es, según el grado que elijáis y las asignaturas. En los grados, los exámenes son presenciales, luego veréis cuáles son nuestras sedes examinadoras. En los máster, existe mayor variedad en el proceso de evaluación continua, pero siempre teniendo esta posibilidad o estos criterios que lo que te hacen es que el alumno no vaya al final a jugárselo todo a una nota, sino va a tener esas participaciones, esas notas parciales y en eso consiste nuestra evaluación continua. Esto lo que hace generalmente es que el alumno esté enganchado siempre a las asignaturas, eso es lo que más nos preocupa. El tener esa relación, el alumno, ese sentimiento que yo le llamo de acompañamiento. Y esto se consigue, además de la tutorización que hemos hablado antes, con esta evaluación continua. Otra de las ventajas es que, por ejemplo, en los grados tenemos exámenes parciales que son eliminatorios, con lo cual vamos distribuyendo la materia para que no sea la globalidad de ella y le permita al alumno una mejor planificación a lo largo de cada uno de los semestres. Y luego, por último, tendríamos la parte del material audiovisual. Nosotros tenemos diferentes tecnologías en las que creamos material audiovisual. En la manera clásica, en la universidad, lo que se utilizaba son los libros. ¿De acuerdo? En el paso al online hay un salto muy cualitativo, que es que nosotros tenemos nuestras clases grabadas, aunque en diferentes formatos. Existen formatos, como por ejemplo, el formato polimedia, que son vídeos cortos, normalmente de una duración inferior a 10 minutos, en las cuales el profesor lo que hace es explicar un determinado concepto. Muchas veces un tema está compuesto de varios vídeos polimedia. En otras ocasiones, depende de la asignatura, por ejemplo, esto sucede más en las áreas de matemáticas, pues en las asignaturas se graban clases completas. Entonces se puede ver cómo el profesor, como si estuvieras en clase con una pizarra, pues resuelve a lo mejor un problema desde el principio a fin. Esto es lo que nosotros llamamos un formato que se llama videoapuntes, ¿vale? Que son, en lugar de estar en un entorno de polimedia, pues está en un entorno de clase. O incluso, algunos de nuestros docentes, pues utilizan transparencias como las que aparecen aquí y van grabando toda esa parte de explicación, como la que estoy haciendo yo ahora, de manera que luego el alumno ve el vídeo y lo que está viendo en pantalla, pues es la transparencia con toda la explicación, con todo el lujo de detalles que puede establecer el docente. Con lo cual, eso es una ventaja muy significativa, precisamente porque tenemos las clases grabadas. En una modalidad clásica, pues no podemos repetir eso que nos hemos perdido de la clase del profesor, pero en el online sí. Con lo cual, pues como podemos ver, pues esto es una metodología totalmente adaptada al alumno. Entendemos que es un alumno que tiene que compartir horario, ¿vale? Y tiempo, con otras actividades, con lo cual nuestra metodología es una metodología totalmente adaptada. Te permite hacerlo desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo incluso, pues algunos se conectan desde ordenador, otros vemos que se estáis conectando desde tablet, incluso algunos con teléfono móvil. Supongo que es porque os pilla ahí entre un inciso del trabajo. Y, pues, te permite eso, esa flexibilidad. Pero también una flexibilidad de horario, porque los vídeos los podéis ver cuando queráis. Si es una persona que trabaja por las tardes, pues lo puede ver por la mañana. Si es una persona que trabaja de mañana, lo ve de tarde o en fin de semana. Es decir, pues cada uno lo hace, pues con esa flexibilidad dentro de que, como todos sabemos, las asignaturas tienen un periodo, lógicamente, ¿no? Una asignatura, por ejemplo, del primer sementre, pues normalmente es desde octubre hasta enero. ¿De acuerdo? Y durante ese periodo de tiempo, sí que el alumno tiene una flexibilidad horaria, aunque al final tiene que cumplir unos objetivos, porque son títulos oficiales. Por otro lado, pues tenemos una gran oferta formativa, pues no solo en el área que estamos tratando ahora, que es la que nos estamos centrando, pero también la tenemos en otras áreas. Tenemos una amplia oferta que, como os he dicho, va creciendo también año a año. Por lo cual, es importante que no perdáis de vista, porque a lo mejor un título que este año no tenemos, detectamos que hay una demanda en ese sector y quizás el año que viene lo tenemos. Luego, tenemos también, bueno, como digo, yo es casi un sentimiento que me gusta transmitiros, que es el de no vais a estar solos. Por eso tenemos una comunidad de UCAM Online, que la tenemos disponible en redes sociales, donde os vamos contando las cosas relativas a la UCAM, pero que le interesan al alumno online. Pues si hay una ampliación, por ejemplo, de matrícula, pues os decimos, se acaba de abrir el plazo, recordad que se acaba de abrir el plazo para la ampliación. De manera que se genera también una comunidad UCAM Online dentro de nuestras redes sociales. Y, por supuesto, dentro de nuestro campus virtual, también tenemos disponible dentro de cada asignatura un apartado que se llama punto de encuentro, que es donde nos gusta que a través de chat los alumnos puedan conectar o contactar entre vosotros. Pues muchas veces vemos que los chats se establecen quedadas de estudio por la noche y fomentamos todas esas iniciativas porque, al fin y al cabo, es importante que no os sintáis solos y os sintáis acompañados por nosotros, que somos vuestra universidad, y también por el resto de compañeros, porque eso es hacer universidad. Por otro lado, todo esto es posible gracias a nuestra herramienta principal, que es el campus virtual. El campus virtual es una plataforma donde vais a tener disponible todo el material y toda la parte docente que necesitáis para hacer un buen seguimiento de cada una de las asignaturas. Dentro de ese campus virtual, pues vais a tener una serie de temas en las que se establece el contenido, pero el contenido además está guiado. Quiero decir que tenéis una guía de qué tenéis que estudiar, qué vídeo tenéis que ver primero, qué actividades debéis hacer a continuación. Entonces, todo eso queda recogido en un mismo sistema, que es nuestro campus virtual, está basado en un desarrollo de una plataforma que se llama Sakai, con una serie de herramientas que hemos ido añadiendo. Una de las más importantes es la herramienta de videoconferencia, que aunque esté dentro de nuestro campus virtual, es independiente de la plataforma que estemos utilizando o que estéis utilizando, y os va a permitir conectaros a esas clases en directo de las que estaba hablando antes. También allí vais a tener un calendario en el que vamos a poner las fechas más importantes y más relevantes, y además podéis acceder al profesor a través de mensajes, de foros. Nosotros fomentamos mucho la participación en foros, incluso lanzamos lo que llamamos los foros de discusión, en donde os dejamos una pregunta para que vosotros vayáis contestando y se vaya generando un debate dentro de la propia clase. Desde ahí también vais a entregar los trabajos y en el caso de que el título, como os he dicho antes, pues un título a lo mejor específico de máster como en bioética, permite los examenes online, pues también se hacen desde ahí. Como sabéis, os podéis solicitar una demo, las tenemos preparadas, preparadas, para que veáis que os vais a encontrar dentro de este campus virtual. Antes os hablaba de que había exámenes en algunos títulos que podían ser online, pero la mayoría de títulos los exámenes son presenciales. Lógicamente, tenéis que asistir a un sitio, pero desde hace mucho tiempo nosotros lo que hacemos es ir a examinaros a vuestros lugares de origen. Entonces, tenemos sedes examinadoras, tanto nacionales como internacionales. Tenéis ahí reflejadas todas las sedes que hay. En España, pues destacaríamos en el norte, pues a Coruña, Bilbao, también tenemos en la parte del Levante, pues Barcelona, Madrid, que se acude desde cualquier sitio, y luego en la parte del sur, pues también tenemos Sería y Málaga. También las islas, importante para nosotros, las palmas de Gran Canaria, y también tenemos una apuesta muy importante para aquellos alumnos que compartimos mucho, compartimos cultura e idioma, y que estáis en Latinoamérica. Tenemos sede en México, Colombia, Perú y Ecuador. Y bueno, también tenemos una sede que no está en Latinoamérica, que está en Dubái, porque tenemos una comunidad importante de personas que, bueno, que están estudiando ahí español y que quieren estudiar alguna titulación en el idioma español. No obstante, nosotros, como sabéis, dentro de nuestra oferta formativa también tenemos muchos títulos que no están en español y que se imparten en otra lengua como puedan ser en inglés. Pero eso, muy importante, acudimos nosotros a examinaros y para que no tengáis que hacer grandes desplazamientos y vamos a vuestros lugares de origen. Por último, quería, antes de pasar la palabra a mis compañeras, las vicevecanas, pues quería presentaros la oferta formativa online, concretamente en las áreas que estamos tratando hoy. Entonces, dentro del área de educación y salud, pues tenemos el grado de educación infantil, el grado de educación primaria, psicología y los máster de desarrollo social, bioética e investigación en ciencias sociosanitarias. No solo el área de educación y salud es el área que estamos tratando en la universidad. Tenemos área como la parte de politécnica, ¿vale?, de estudios de ingeniería. Tenemos también en derecho, en ciencias sociales, en ciencias jurídicas, aparte de derecho, pues otra rama que se está tratando. Y en general la universidad, pues tiene diferentes áreas en las que están todas estas titulaciones. Como os he dicho, fundamentalmente os he hablado de grados y máster oficiales, pero también tenemos una amplia oferta de estudios que, aun siendo de estas áreas de las que os he hablado, son mucho más específicos, más profesionales y son lo que llamamos los títulos propios. Muchas veces están hechos directamente para un sector determinado que vemos que tiene unas deficiencias o que quiere ampliar conocimientos en unas áreas y nosotros le damos esa posibilidad. Sobre todo son muy profesionalizantes porque se están hechos para que seguimos las tendencias del mercado, lo que se está pidiendo en las empresas y le damos esos complementos formativos a los que ya han estudiado aquellos alumnos en grado y máster. Y bueno, pues encantada de haber hablado con vosotros y ahora voy a ceder la palabra, concretamente a la vicedecana del grado en Educación Infantil, Sonia, pues Sonia, tú ya eres. Muchísimas gracias Belén, gracias a todos por estar ahí. Soy Sonia Martínez del grado de Educación Infantil y voy a hablarles un poquito y en términos generales de las características que tienen ambos grados, grado de Educación Infantil y grado en Educación Primaria. En general me voy a referir un poco el perfil del alumno que ingresa y que quiere cursar estos estudios, del plan de estudios, de la metodología, de acuerdo, que se utiliza en particular en cada asignatura, las prácticas, algo muy importante, del claustro de profesores que tenemos en ambos títulos y de las salidas profesionales. En general, el perfil del alumno que quiere cursar tanto en Educación Infantil como Primaria se ha de caracterizar por una gran vocación, vocación docente, por el amor, por la educación, por los niños, por enseñarles. Deben tener una serie de habilidades sociales, comunicativas, con mucha iniciativa personal, habilidades cooperativas para desarrollar su trabajo en equipo, un alumnado comprometido, responsable y organizado. También debe de ser un alumno exigente, exigente consigo mismo, puesto que va a estudiar un grado en Educación Infantil o bien en Primaria, que eso repercute en lo que va a ser la educación y la formación de nuestra sociedad futura. El plan de estudios se desarrolla en ambos grados a lo largo de cuatro años. Durante los cuatro años se van a desarrollar, se van a cursar asignaturas básicas y luego también prácticas, idioma y materias de ciencia religiosa. Puesto que estamos en una universidad católica, hay una serie de asignaturas obligatorias a lo largo de toda la carrera y que ellas contribuyen a la formación en valores y en principios que ayudan a esa formación integral del futuro profesor. En este caso, a través de estas asignaturas y pudiendo cursar una última asignatura optativa en el último curso de la carrera, se puede obtener a mayores y de forma complementaria un título acreditativo que permitirá al profesorado impartir clases de religión en centros privados, concertados o públicos. Por otra parte, en el último año de carrera, en cuarto curso, se van a desarrollar las prácticas y también se va a realizar el trabajo final de grado, el TFG. Las prácticas tienen una duración de 440 horas en el caso de educación primaria y en el caso de educación infantil, 480 horas. Este cómputo total de horas se desarrollan y se llevan a cabo en dos periodos diferenciados. Un primer periodo de prácticas en educación infantil, en centros escolares que se desarrollen se desarrollen esas prácticas en periodo de 0 a 6 años y en el caso de las prácticas escolares de educación primaria, ambos periodos en centros escolares, pues de 6 a 12 años de edad. Estas prácticas ponen de manifiesto el poner en práctica y el desarrollar y el poner al alumno en realidad, el poner en práctica toda su formación y también que contacte con la realidad del aula escolar y ponerlo en contacto con el día a día de acuerdo de la práctica docente. Estas prácticas están guiadas en todo momento, en ambos periodos, de acuerdo, de prácticas en 1 y en 2 de educación infantil y primaria, por un tutor, de acuerdo. Cada alumno tendrá un tutor que de manera personalizada guiará dichas prácticas y guiará y orientará al alumno, de acuerdo, en todo momento. En cuanto al trabajo final de grado, pues también, por parte de la titulación, de ambas titulaciones, se dará a principios de curso un tutor para guiar y orientar el trabajo a cada alumno. Este trabajo, de acuerdo, pues es una asignatura, como otra, también de 60 horas, de acuerdo, y dicho trabajo, pues es un trabajo que se va a desarrollar, se entregará, pero que no requiere ningún tipo de defensa personal, ¿vale?, de defensa de dicho trabajo de manera personal a nivel criminal. Por otra parte, decir que el claustro de profesores se caracteriza por ser, bueno, grandes profesionales, con una amplia experiencia y trayectoria profesional, con una gran vocación docente, implicados en su responsabilidad y en su vocación, se caracterizan y somos jóvenes, dinámicos, activos, muy motivados por todo lo que enseñamos y transmitimos y también por, aparte de tener dentro de esa metodología online que acaba de explicar la vicerectora en cuanto a un tutor personalizado y un tutor online, por parte del título también cada profesor está comprometido de tal manera que muestra interés y guía al alumno de manera personal, ¿de acuerdo?, en cada asignatura. En cuanto a las metodologías, pues cada asignatura, ¿de acuerdo?, debido a que los profesionales que tenemos aquí son grandes profesionales y que están en contacto con todo, pues con las últimas tecnologías, con los últimos avances e investigación, etc., ¿de acuerdo?, pues mostramos y tratamos de transmitir a través de nuestras asignaturas metodologías activas, metodologías dinámicas, metodologías innovadoras y siempre de carácter flexible, debido, ¿de acuerdo?, a que el perfil del alumno online, semipresencial, bueno, pues tiene diferentes circunstancias, por lo tanto, cada profesor es consciente, ¿de acuerdo?, de este tipo de aluminado. Por lo tanto, siempre trataremos de adaptarnos de una manera flexible a las circunstancias de este tipo de alumnado. También dentro de estas metodologías que acabo de describir, es muy importante el desarrollar la metodología del trabajo en equipo, ¿vale?, de ahí que el perfil del alumno, que decía anteriormente, una de las cualidades que debe desempeñar o desarrollar es la del trabajo cooperativo y la del trabajo en equipo, ¿de acuerdo?, puesto que en un futuro profesional, bueno, pues una de las competencias que se debe de desarrollar es esa, la del trabajo en equipo. En cuanto a las salidas profesionales, pues la salida más óptima, la más conocida, es la de realizar, la de hacer una posición para dedicarse a la enseñanza en centros públicos, pero al margen de ello, se puede optar a la enseñanza en centros cuidados, en centros concertados. También se puede acceder, bueno, pues como profesores o como profesionales de la enseñanza en hospitales, ¿de acuerdo?, también profesores en escuelas infantiles, en ludotecas, en bibliotecas infantiles, desarrollar trabajo en asociaciones, en fundaciones, en la administración pública, administración también de tipo privada, ¿de acuerdo?, y también en centros, bueno, pues socioculturales, eso en general. Después, en cuanto a educación primaria, debemos de destacar que en el último curso se puede optar por diferentes menciones. ¿Cuáles son las menciones? Menciones 5. Menciones, quiere decir, como especialidades, ¿vale? En este caso tenemos la especialidad o mención en pedagogía terapéutica, lo que se puede ver ahí en la transparencia, en lengua extranjera, en música, educación física y audición y lenguaje. En el caso de la mención de lengua extranjera, los alumnos, en el caso de usar esta mención, saldrían con un nivel de 2, ¿vale?, y con, bueno, pues, digamos, un certificado acreditativo, ¿de acuerdo?, al respecto. En el caso de educación infantil, no existen menciones, ¿vale? Bien, pues así, a grosso modo, ¿vale?, y en términos generales, las características de ambos títulos son estas. De todos modos, bueno, pues cualquier pregunta, cualquier cuestión, estoy aquí y disponible para dar respuesta a ello, ¿vale? Muchas gracias a todos. Gracias, Sonia. Entonces, pasamos a Ana. Hola. Buenas tardes o buenos días, según donde estéis. Me hace mucha ilusión ser partícipe de esta videoconferencia, porque, bueno, estoy midiendo desde donde estáis conectados y la verdad es que, bueno, pues nada, gracias por estar ahí. Os voy a explicar un poquito, como responsable del título en Psicología Online, bueno, pues cómo se afronta este título y cuáles son las ventajas que ofrecemos y, pues un poquito, daros una explicación de en qué consiste el título. Como bien sabéis, la psicología es una ciencia que estudia los procesos cognitivos y el comportamiento del ser humano, que es una articulación que está vinculada a ciencias de la salud y que, bueno, es una ventaja el poder realizar esta formación en una modalidad a distancia que desde esta universidad tratamos de ofrecer no solamente conocimientos de tipo académico, sino vincular y relacionar a la práctica en la mayor medida posible para que las competencias que adquieran nuestros alumnos sean unas competencias que vayan directamente dirigidas para poder realizar la labor profesional con la persona. Para un poquito hablaros del perfil, hay profesiones que son vocacionales y en este caso la psicología consideramos que es una de ellas. Es una profesión que trabaja para las personas y por las personas, por lo tanto, consideramos que la formación del futuro profesional de la psicología en la UCAM tiene que partir de una formación integral donde la formación en valores es fundamental para nosotros, puesto que el abordaje terapéutico posterior que se puede hacer a la persona pues es fundamental desde nuestra perspectiva que se tengan conocimientos sobre todo basados en la práctica clínica y con resultados empíricos donde tenemos evidencia de la importancia que es el trabajo desde esta perspectiva. Por lo tanto, nosotros pues consideramos que el perfil del alumno que está interesado en estudiar con nosotros debe ser un alumno que le guste la psicología, que le guste ayudar a las personas, que además les sirva esta formación para poder crecer y poder desarrollarse de una manera más integral a nivel personal y pues sobre todo tener un alto nivel de motivación. Nosotros vamos a ayudar al alumno a ir adquiriendo las capacidades y las competencias de manera transversal que son necesarias para poder ejercer nuestra profesión. Por lo tanto, pues bueno, es importante relacionarse y tener habilidades sociales pero por ejemplo una de nuestras fases de formación precisamente pues está en la adquisición de todas esas habilidades del terapeuta que son fundamentales y que por lo tanto pues a lo largo de los cuatro años de formación el alumno va a ir adquiriendo aunque de inicio le cueste un poquito más. Como ya digo, al ser una titulación de ciencia de la salud pues es una, como todas los títulos de ciencia de la salud requieren una formación que sea continua y para eso pues es importante también dentro del perfil del estudiante el tener ese planteamiento, esa curiosidad y esa motivación por estar en formación que sea cada vez más específica pero continuada. Eso sería la parte posterior una vez que uno ha realizado el grado pero voy a explicar en qué consiste nuestro Unado en Psicología. Como sabéis son 240 créditos distribuidos en cuatro años cada curso consta de 60 créditos donde tratamos en el primer y en el segundo año de dar los contenidos que se denominan conocimientos más básicos y que están relacionados pues con la parte de la psicología que es básica y fundamental principalmente los procesos cognitivos para poder entender el comportamiento posterior y a partir de tercero y cuarto pues es donde damos asignaturas que son más concretas más específicas y donde ya empieza a verse la evaluación el diagnóstico y la intervención. En tercero el alumno tiene la posibilidad de elegir asignaturas cooptativas y esto también es muy importante porque uno puede ir seleccionando qué asignaturas son aquellas que más le gustan que cubren más sus intereses para que a pesar de ser un grado con una formación generalista pues puede ir perfilando haciendo un perfil un poquito más específico en base a sus propias motivaciones y sus propios intereses. Entonces en tercero el alumno puede elegir psicología de un trabajo y psicogeriatría y por otro lado en el segundo cuatrimestre puede elegir entre psicología del deporte y psicología legal y fuertes. Luego tenemos cuarto y en cuarto tenemos unas materias unas asignaturas que son de carácter obligatoria es decir que todo el alumnado tiene que cursar pero luego tenemos 30 créditos optativos en lo que se denominan menciones. Nosotros ofertamos la mención en neuropsicología y neurodesarrollo la mención en psicología de la salud y la mención en psicología de la educación. ¿Por qué estas tres áreas? Porque son las tres áreas que en este momento tienen una mayor cabida y mayor inserción laboral y que por lo tanto consideramos que son aquellas que pueden ofrecer a nuestro alumnado pues una formación un poco más específica en estas áreas. En psicología no están reguladas oficialmente estas menciones pero lo que se hace es que en esos 30 créditos el alumno puede hacer una intensificación de cinco asignaturas en un área concreta y determinada de modo que cuando finaliza el grado pues tiene una formación o unos conocimientos más concretos y específicos en cada una de ellas. Luego además en el último curso pues tenemos las prácticas el practicum tenemos practicum 1 y practicum 2 en primer y segundo semestre en total se realizan 225 horas de prácticas de las cuales 180 se realiza en centros colaboradores con la universidad con los que tenemos convenios distribuidos por diferentes sitios y siempre tratamos que el alumno realice las prácticas pues donde uno lo solicita en su zona y que además pues sea de su propio interés ya sabéis que la psicología pues a nivel de salidas profesionales tiene muchísimas áreas y más en la actualidad en la que la psicología tiene cabida por el reconocimiento empírico que tiene cada vez más y bueno pues cada vez se están abriendo más áreas y bueno consideramos que es importante que el alumno realice las prácticas pues en aquellas áreas en las que tiene interés hay alumnos que por ejemplo le gusta el área de recursos humanos otros alumnos que le gusta más el área de la clínica infantil o de la neuropsicología en fin que tratamos que cada uno pues pueda realizar sus prácticas pues en aquellas áreas que le pueda que le pueda satisfacer aquí en esta diapositiva que estáis viendo en este momento tenéis abajo algunas de las unidades profesionales de la psicología que en este momento están más en auge como la psicología clínica y la salud la educativa la psicología del deporte que cada vez tiene un mayor reconocimiento y mayor cabida entre los deportistas de élite entre los centros de alto rendimiento y como sabéis pues la universidad la UCAM es un centro muy vinculado al deporte es la universidad del deporte y pues en psicología tiene también cabida y una formación que tratamos de que incentive también al alumnado que se pueda especializar en esta área la intervención psicológica social y comunitaria la psicología laboral y empresarial la jurídica del tráfico y de la seguridad y la intervención psicológica en situaciones de emergencia y desastre que como sabéis también son áreas que cada vez tienen un mayor reconocimiento no solamente social sino profesional y bueno pues esto implica que cada vez la sociedad demande un mayor número de profesionales de la psicología por último y para terminar creo que he hecho un repaso un poquito por todo lo que os quería comentar nada deciros que el claustro de profesores que imparte docencia en este título pues son docentes investigadores y que además todos hemos tenido experiencia práctica clínica y eso pues se nota y se ve reflejado a la hora de impartir la docencia a pesar de ser una modalidad a distancia no se pierde nada en absoluto con una modalidad de carácter presencial porque como ha dicho muy bien Belén inicialmente el contacto con el alumnado es directo es continuo es constante y tratamos de llevar toda la práctica posible a nuestras asignaturas y no solamente a nivel de la parte más teórica sino que el alumno sea capaz de ver esa vinculación entre la teoría y la práctica y bueno creo que no sé si he cubierto el tiempo que tenía este ¿sí? bueno cualquier pregunta que tengáis ahora la estamos muchas gracias Ana y presento Alejandra que es alumna del grado en psicología y nos va a contar su experiencia ella está cursando actualmente bienvenida Alejandra bienvenidas a todos bienvenidas a todas muchas gracias por la invitación bueno yo soy Alejandra solamente decir bueno que es verdad todo lo que ha contado Sonia todo lo que ha contado Belén todo lo que ha contado Ana pues como alumna estoy estudiando el grado de psicología trabajo también en Caritas como formadora específica en proyectos de empleo como ha dicho Ana pues para tener más herramientas y poder ejercer mi trabajo en un futuro y con vistas a este pues adquirí una serie de habilidades ¿no? que de momento creo que me van a hacer crecer más como profesional estoy segura de ello y de momento mis expectativas ya están cubiertas así que vamos por bien con respecto a por qué he estudiado los GAN pues bueno lo he comentado antes así en Petit Comité desde pequeñita yo ya veía tengo la suerte de ser de Murcia y desde pequeñita ya veía este maravilloso e imponente construcción del complejo monástico y cada vez que lo veía yo decía yo me encantaría estudiar en esta universidad ¿no? pero ya fuera de a nivel estético hablando de arquitectura vamos a lo importante que es el tema que siempre me habían dado muy buenas referencias con respecto a la metodología con respecto a plan de estudio gente incluso que había estudiado en otros sitios de manera online me comunicaban que bueno pues tenía una serie de carencias que se han visto se han visto solventadas en la UCAN y bueno pues era una cosa que siempre me había querido dedicar y bueno pues he tenido la suerte de poder hacer ahora en cuanto a la formación pues ya hemos visto que tienen una amplia oferta formativa y bueno como ha dicho también Belén el seguimiento de los profesores y mi tutora Alejandra pues la verdad es que no tengo no tengo ningún problema y cualquiera que he podido tener siempre lo han solucionado en cuanto al tema de estudiantes ¿no? que también puedo aportar el campo virtual es súper fácil de manejar desde el primer en una semanita ya lo tienes ya lo tienes más o menos controlado la verdad que tienes tus pestañitas es muy intuitivo tienes tu calendario todo muy bien organizado cada profesor también tiene su pues su forma también de exponer las pestañas pero bueno siempre constamos con videoconferencias que como bien han dicho ellas pues cualquier duda que puedas tener cualquier cosita ellos tienen un seguimiento tienes una duda estás estudiando tus temas ay pues tengo esta duda pues tienes a tu disposición el mensaje una pestaña que es de mensajes privados te puedes escribir directamente o si hay videoconferencias programadas pues tú te apuntas tus dudas a través del foro como bien han dicho un foro de discusión un foro de dudas específicos de cada tema entonces siempre que tengas una duda en menos de 24 horas tú ya la tienes resuelta no te paran no se te para ¿no? el ritmo de estudio porque tengas alguna duda o tengas algún problema el seguimiento de los profesores buenísimo de momento no he tenido ningún profesor que no controle perfectamente la materia así que yo estoy encantada de verdad desde el principio hasta el final si por ejemplo yo en mi caso sí que trabajo otras personas tienen problemas de conciliación en otros momentos pero nunca 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 de verdad me he visto desamparada en ese sentido siempre es verdad siempre me llaman mi doctora Alejandra ¿cómo vas? ¿en qué te puedo ayudar? ¿cómo ha venido esta evaluación? ¿cómo se presenta? ¿cómo te puedo ayudar en esto? ¿cómo nos organizamos para esto? así que muy bien con respecto a bibliotecas por ejemplo es que puedo decir tantas cosas que no sé si tengo tiempo pero bueno que me gustaría deciros que la biblioteca tiene un horario fantástico tanto a nivel que puedas a nivel presencial tiene un horario que abren hasta las 4 de la mañana y luego en cuanto a catálogo que te puedan meter online bueno bueno tienes un montón de textos y un montón de artículos que te puedes informar para hacer tu trabajo es que podría decir un montón de cosas más pero bueno como ha dicho también Sonia el hecho de que haya distancia no quiere decir que haya una que no se pueda trabajar en equipo tanto en los foros que nos vamos contestando incluso algunas veces nos contestamos solo pues yo no pienso igual pues yo sí pienso igual pues también el tema de de que algunos profesores también ya nos mandan trabajos en grupo y como es posible yo he hecho un trabajo en grupo que una compañera estaba en Canarias otro compañero estaba fuera de España también y pues ahora ya no es un problema la distancia hoy en día todas las facilidades como ahora mismo estamos viendo que se puede hacer un seminario a distancia entonces es muy parecido y bueno yo por mi parte solamente añadir que estoy muy agradecida con la UCAM y vamos si tuviera que volver a matricularme me matricularía en la UCAM perdón seguro así que muchísimas gracias por invitarme y poder muchísimas gracias Alejandra ya veo que hay unas preguntas para que cuentes un poco más de tu experiencia quiero agradecer también a Belén a Sonia y a Ana y a nuestros participantes y empecemos con las preguntas antes de más nada decirles que recibirán un correo electrónico con los contactos de UCAM por si todavía tienen preguntas si tienen dudas pueden entrar directamente en contacto con UCAM online online university entonces empecemos y me gustaría la pregunta esta pregunta y capaz Belén nos puedes contestar si nuestros participantes pueden visitar a la UCAM bueno pues efectivamente y como ha dicho Alejandra tenemos visita guiada porque tenemos un maravilloso monasterio estamos en Murcia como pone ahí en el campus de los Jerónimos en Guadalupe y tenemos un precioso monasterio barroco del siglo XVIII que es le llaman el ay pues ay ahora no me sale como le llaman el escorial murciano efectivamente el escorial murciano porque es una maravilla entonces tenemos incluso visitas guiadas donde se cuenta la historia del monasterio pero bueno no obstante podéis venir si queréis adquisitar guiadas pues podéis solicitarlo dentro de nuestro teléfono de información pero aparte pues hay muchas personas que dentro de que no sea guiado podéis venir a este campus de los Jerónimos también tenemos otro campus en Cartagena que también es muy bonito y bueno pues por supuesto podéis venir en cualquier momento a visitarnos porque además de ser una universidad online también somos una universidad presencial Gracias Belén y aprovecho esto para hacer la pregunta respecto a este participante ha visto que algunos programas son online otros son semi presenciales ¿qué quiere decir? Bueno la mayoría de nuestros programas formativos son 100% online esto implica que solo tenéis que venir a realizar el examen en las sedes examinadoras o incluso como os he dicho antes algunos títulos son 100% online los exámenes se pueden hacer en la plataforma otros son semi presenciales como puede ser infantil y primaria ¿esto qué implica? implica que todas las asignaturas realmente son 100% online los exámenes también son presenciales y la única diferencia es que requiere hay unas prácticas hay un periodo de prácticas que son prácticas obligatorias y esas prácticas las tenéis que realizar físicamente como ha dicho la vicedecana pues normalmente en un colegio entonces por eso ese título tiene la particularidad de que se ha establecido como semi presencial pero también tengo que aclararos que esas prácticas cada persona la puede realizar en su lugar de origen es decir no tiene si eres de Madrid pues la vas a hacer te vamos a buscar un colegio en Madrid y en psicología también va a pasar lo mismo entonces muchas veces ese término semi presencial es porque requiere de hacer unas prácticas las tenéis que hacer en un sitio físicamente pero como repito en vuestro lugar de origen perfecto hablemos un poco de los requisitos de admisión por ejemplo para cursar bioética nos preguntan si hace falta ser graduado en medicina no en la página web en cada título tenéis un apartado en el que pone cuál es el perfil del estudiante concretamente el de bioética lo tengo aquí tengo las chuletas bien preparadas bueno pues no hace falta ser graduado en medicina que es un requisito de acceso o en cualquier otro grado de ciencias de la salud pero también se permite el acceso desde otros grados totalmente en otras áreas como pueda ser derecho biología filosofía e incluso titulaciones relacionadas con ciencia de la comunicación y ciencias ambientales es decir además de toda la salud incluida medicina pues todas las áreas que os he comentado ok muy amplio y respecto a los otros grados que ofrece UCAM los grados online pregunto Rosana ¿los puede cursar cualquier persona? bueno cualquier persona que cumpla requisitos los puede cursar pero sí realmente están pensados para personas que están trabajando y que tienen su vida familiar y que no pueden asistir presencialmente entonces está empezado para ese colectivo si lo que se refiere a es cualquier persona en general que cumpla esos requisitos de acceso de cada título y lo que sí que es verdad es que como ha dicho Alejandra no se requiere ningún conocimiento extra de manejo de herramientas porque nuestra herramienta es lo suficientemente intuitiva para que cualquier persona sin unos conocimientos específicos pues pueda seguir la dinámica lo que hay que tener al final es mucha ilusión por estudiar por formarte y motivación que es la clave del éxito en todos los estudios perfecto paso para Alejandra una pregunta si te fue fácil y te es fácil realizar el grado de forma online a ver sí que es verdad que aquí nadie te regala nada tú tienes que esforzarte tienes que estudiar pero mi consejo como estudiante es que bueno tienes una serie de facilidades como bien ha dicho Belén los tres pilares bueno la tutora te ayuda te orienta sí que es verdad que hay un material audiovisual muy potente tanto en los temas te ayudan todos los profesores te ponen sus vídeos te van orientando todo en el campo virtual tienes tus pestañas tus unidades y dentro de cada unidad hay mucho material audiovisual para que te ayude a estudiar y sí que es verdad que también me ayuda lo que es la evaluación continua porque a mí sí me gusta presentarme a todos los exámenes me ayuda luego a la hora de día a día no ir con todo al final porque claro por motivos de trabajo pues siempre justa de tiempo entonces me ayuda fácil si eres responsable te organizas y eres constante los profesores te ayudan a que saques para adelante las asignaturas todo lo posible ahora sí que es verdad que un consejo también que puedo dar a futuros estudiantes es que nunca abarcas más de lo que puedas ser siempre consciente de tus limitaciones en cuanto a la elección de las asignaturas porque la motivación es importantísima pero si con el tiempo de tu trabajo de conciliación familiar o las dos cosas incluso si no te si quieres abarcar más al final no es bueno cada uno tiene que ser consciente de su limitación eso por mi parte muy muchas gracias Alejandra por tu consejo y aprovecho también me preguntan ¿cómo estás utilizando los conocimientos del grado en el trabajo que realizas en Caritas actualmente? bien yo de momento soy estudiante entonces lógicamente pues sí que es verdad hay una cosa que sí que me gustaría mencionar y es que aquí sí que es verdad que se toma muy en serio la formación en valores entonces sí que es verdad que es importante poner en práctica por ejemplo en mi caso que soy formadora específica de grupos de personas que están en riesgo de exclusión social pues la parte de ética la parte bioética son importantes en el día a día de momento lógicamente no soy psicóloga en un futuro sí pero de momento lo único que puedo aplicar en mi día a día laboral es pues los valores que me han impulsado por ejemplo este año he usado la asignatura de bioética y la verdad es que me ha dado no solamente valores sino bases para una comunicación una no puedo deciros más que si no me enrollo mucho pero yo creo que con esto os he contestado bueno y si los participantes tienen todavía preguntas y dudas les les recomiendo entrar directamente en contacto con CAM hay muchos participantes Belén Sonia Ana que me están preguntando respecto a convalidaciones podemos describir un poco este procedimiento Bueno pues si en líneas generales nosotros tenemos disponibles en las páginas web las tablas de reconocimiento de los diferentes ciclos formativos a los grados concretamente he visto que algunos han preguntado por el de infantil entonces efectivamente pues existen esas tablas de reconocimiento las tenéis disponibles en la web y aparte de eso también tenemos un sistema de reconocimiento lo que llamamos reconocimiento previo y es que cuando todavía no sois alumnos pues muchos queréis saber ¿no? pues cuántos créditos se reconocerían pues bueno directamente por el ciclo formativo que es inmediato que es directo o por ejemplo por experiencia profesional porque en algunos casos es posible reconocer a un 15% de los créditos de la titulación por este concepto entonces nosotros hacemos lo que llamamos un reconocimiento previo en ese momento no pedimos la documentación oficial entendemos que va a ser la misma que luego se presente luego se verificará o sea tendrá que estar con su sellado correspondiente pero en este primer momento pues para saber un poco rápidamente qué es lo que queréis reconocer o qué es lo que se puede reconocer pues permitimos ese reconocimiento previo y ya pues a partir de ahí se iniciaría el trámite oficial muchas gracias entonces para los que están preguntando dónde se encuentran la información de los másteres recibirán un correo electrónico mañana con todos los enlaces para la página de UCAM Online University y bueno hemos terminado la presentación y las preguntas gracias gracias a todos por su participación a nuestras ponentes por su disponibilidad si tienen alguna pregunta o alguna duda o quieren contar un poco de lo que han hecho o que han estudiado o que quieren hacer pueden contactar directamente a UCAM en estos en este teléfono y en este email que dejamos en la pantalla también la van a recibir todos mañana no se preocupen en escribir muchas gracias Ana, Sonia, Belén y Alejandra nos vemos pronto un saludo grande desde Dock City y hasta la próxima chao a todos